Hola amigos de Bahía Blanca ¿Qué tal? Somos la descarga en nuestra Tercer visita a Bahía Blanca Estamos muy, pero muy contentos Jueves 16 de junio Teatro Municipal, 21 horas Entrada libre y gratuita Solo tenés que llevar un litro de leche Larga vida Y ahí ya entrás y nos escuchás Por una vez que nos juntamos, los esperamos ¡Sí! ¡Suscríbete!